¡Hola, Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos en el DLC de la Legend Patrol, estamos ya casi en el final, estamos jugando el DLC 1 de Legend Patrol, que era el de la saga de Freezer, de Golden Freezer. Y bueno, Golden Freezer... Golden Freezer no, la saga Super Saiyan Legendario, que es la saga de Bardock, del padre de Goku. Se ha hablado mucho de Bardock en Dragon Ball Z Kakarot, como ya sabéis, ¿no? Pero ahora vamos a jugar la saga del Guerrero Legendario. Esto continúa, ¿vale? Porque habían cositas adicionales en el Dragon Ball Xenoverse 1. Tengo que volver a hacer directo Dragon Ball Xenoverse 1. Tengo que comentaros ciertas cosas, porque cosas... van a cambiar cosas aquí en el canal. Y... os va a gustar, creo, os va a gustar, os voy a comentar. Pero bueno, ahora vamos a... Ahora vamos... Ahora vamos al gameplay. Últimos momentos, Bardock, padre de Son Goku, año 737. Esto tenía que estar en Dragon Ball Xenoverse 1. La mirada a Bardock es espectacular como se ve. Este no es el Bardock original, lógicamente. El canon original es el de la película Dragon Ball Super Broly, pero sin embargo este es muy querido, ¿no? Porque lleva muchísimos años con nosotros y, lógicamente, pues este Bardock al final se le ha cogido cariño. ¿Qué quieres que te diga, compañero? A ver, es que no te puedo decir tampoco... No te puedo decir tampoco nada más, compañero. Es lo que hay... haber estudiado. Bien, vamos a hacer la saga especial de Bardock. Creo que estaba también la de Freezer, ¿eh? Golden Freezer. Que he dicho yo antes, Freezer. A ver, de Freezer... No me he equivocado con lo de Freezer, pero yo me refería al Golden. Ya, Pule, ¿qué pasa? No lo digo, hostia. Yo me refería a Golden Freezer, pero bueno, no pasa nada. Esto continúa. La historia la hemos acabado, pero el tema de Golden Freezer y demás continúa. Y la cosa está que arde, ¿eh, gente? La cosa está que arde con el tema de Legend Patrol. Han sacado bastante contenido, aunque si eres un fan de Dragon Ball como yo, el contenido te lo comes enseguida, ¿no? Si eres un fan de Dragon Ball como yo, como estáis viendo, el contenido no te dura prácticamente nada. Porque, a ver, todo hay que decirlo. Nosotros jugamos muchísimo Dragon Ball y disfrutamos muchísimo de Dragon Ball. Y es lo que mola, ¿no? Pero al final, pues uno se queda tieso del tema de contenido. Porque, a ver, podría subir mods y demás, pero me refiero a los DLCs, ¿eh? A los DLCs de historia y todo eso. ¡Fua! Es que te los comes enseguida, porque los disfrutas, los juegas... Y todo eso está muy, pero que muy bien. Pero luego, claro, a ver, ¿qué haces? Entonces, estamos con la saga de Bardock. Os he metido aquí la chapa un poco, ¿vale? Like por la chapa que os he dado. Estamos con la saga de Bardock. Vamos a ver hacia dónde nos va a llevar esta saga, ¿vale? Yo no me acuerdo ni de la mitad de cosas que pasaban en el Dragon Ball el Xenoverse 1. Fijaros que hace tiempo que no juego, lógicamente. Pasé a la historia... Pasamos la historia por allá por el 2015. Y, pues, lógicamente, pues... A ver. Dejamos de jugar, ¿no? Hay trofeos que quiero completar. Ya lo sabéis, que tengo pendiente los trofeos de Dragon Ball Xenoverse 1. Pero, como ya sabéis también... Bueno, bueno, bueno. Me estoy enfrentando aquí ya a todo el mundo, ¿eh? Como ya sabéis también hay muchos proyectos en marcha y con todos, pues, me es imposible, ¿no? Con todos me es imposible. Así que... Lo que estamos haciendo ahora mismo... Es... Ojo, cuidado. Una vana. Lo que estamos haciendo ahora mismo... Es completar primero el Dragon Ball Xenoverse 1. Esto hay que completarlo. Sí o sí. O sea... No me valen excusas. El del Legend Patrol completarlo. Y a lo mejor algún día consigo... A lo mejor algún día consigo... Ese fantástico... Platino en el Xenoverse 1. Que eso sería ya tremendo. Pero eso ya va a ser un poco más complicado. Eso va a ser un poco más complicado. Hemos molestado a Freezer. Con lo cual va a salir... Tiene potencial, ¿eh? El Xenoverse 1. Tiene bastante potencial. Sale un poco cabreado. Sale un poco cabreado. Va a des Freezer, lo siento. Perfecto. Me han mareado un poquito. Vale. Voy a lanzarla. Al que le dé, le he dado. Al que le dé gente, le he dado. Pues mira, le he pegado a... Le he dado al Emperador. Me vuelvo a poner al sitio. Me reincorporo. Me reincorporo. Estaba aquí mareando Freezer. Que sabe pegar. Sabe pegar, por supuesto. Estaba aquí mareando. Pero nosotros también sabemos marear, ¿eh, Freezer? Nosotros, Freezer, también sabemos marear. Hola, me la he esquivado. Esta no me la esquiva. Esta no me la esquiva. Esta no me la esquiva, compañero. Bueno, no me la esquiva, pero lo único que odio del Dragon Ball Xenoverse 1, Xenoverse 2 y todo eso, son los diálogos, macho. ¡Hala, hala, hala, hala! Son los diálogos. Cuando empiezan con los diálogos, es muy aburrido. Cuando empiezan con los diálogos, gente, es muy, muy aburrido. Vale, sacamos una B. Creo que va a haber cinemática, ¿no? Porque destroza... Destroza lo que viene siendo el planeta Vegeta. Y bueno, esta historia ya la conocéis. Es la que inicia el Xenoverse 2, creo. La que termina el 1 es la que inicia el 2. ¿Bardok se va afuera? ¡Fuerra! Madre mía. Madre mía. Está como una chota. El emperador Freezer está como una chota. Bueno, creo que era una saga especial, ¿eh? Creo que era una saga especial. Estoy muy contento. Bienvenido. ¡Bardok! Agujero Espacio Temporal. Vale, nos está diciendo el tema de los pergaminos. Vuelve más tarde, lo comprobaré. Vale, pues vamos a ver. Porque Super Saiyan Legendario... Vale, Super Saiyan Legendario Broly. Bueno, pues vamos a la saga del Super Legendario Broly. Aquí creo que habían varias cosas. Me acuerdo, me acuerdo que estaba Broly por ahí. Quisieron sacar algo de GT o algo así, ¿no? Creo recordar. Lo he encontrado. Parece que hay un cambio en la historia. Vale, vamos a ver ese cambio. Bueno, pues este DLC está llegando a su fin y está bastante bien, la verdad. Está bastante entretenido. A mí me gusta bastante. Yo pensaba que iba a ser peor, pero no. Super Saiyan Legendario Broly. Derrota a Broly. Vale, año 774. Tenemos ahí a Broly. Vale, pero esto creo que era un DLC, ¿eh? Me lo podéis en los comentarios, pero esto creo que era un DLC. Esto creo que era un DLC. Bien, pues en vista de que tiene un montón de vida, lo que vamos a hacer es coger todo el Ki, Super Saiyan God y fuera. Fuera. Super Saiyan God y fuera. Vale. Es que tiene muchísima vida, ¿eh? Vamos a cargar el Ki. Tiene muchísima, muchísima vida. Y eso es complicado. Vale. Mira, va a venir Gohan, creo. Creo que va a venir Gohan, ¿eh? Le hemos quitado un poco de resistencia. No me va a dar tiempo a darle el rugido gigantesco todo el rato. No me va a dar tiempo. Ven, Broly. Ven. Vale. Fuera. Vídeo. ¡Ojo! Gohan, de Dragon Ball Super, de Super Broly. No. No, no, no. Gohan, de Dragon Ball Super Super Hero. Dragon Ball Super Super Hero. No, tampoco, tampoco, tampoco. A ver. Vale. ¡Uf! ¡Qué duro! ¡Qué duro el golpe, eh! Pues ya estaría fuera. Ya estaría Broly eliminado. Creo que está... Yo quiero recordar que esto era un DLC, gente. Yo quiero recordar que esto era un DLC. La verdad. La verdad. Se va fuera. Había que pillar el agujero espaciotemporal. Ahora lo entiendo. Ojo, cuidado, eh. Ojo, cuidado, porque se puede venir algo chido. Se puede venir algo chido. En ningún lado. Está en algún lado. Vale. Vamos a ver la serie de Super Serial Legendario. Combate Fiero. Broly versus Bardock. Vale. Esto ya sí que se me escapa y ya sí que no me acuerdo de nada. Esto es del 2015, gente. Yo no me acuerdo de lo que hice en 2015. ¿Vale? Es decir, no me acuerdo. Parece que el cambio en la historia está a punto de empezar. Resolvamos esto de una vez por todas. Por favor. Pues vamos a resolver esto de una vez por todas. ¡Parfabar! ¡Parfabar! Combate Fiero. Broly versus Bardock. Año 762. Va para atrás, ¿no? Los años. Van para atrás. Se ve muy bien, ¿eh? Ah, claro. Quiere buscar a Kakarot. Claro. Y se cree que es... Vale. Quiere buscar a Kakarot y se cree que esto es Namek. Estoy sudando, ¿eh, gente? Estoy sudando fuerte. Estoy con el ventilator aquí y... Estoy sudando bastante fuerte. Lo siento, Broly, pero te vas a comer tu propia habilidad. Y siento a quien no os guste, pero... Su propia habilidad se va a comer. Lo tengo clarísimo. Vamos. Vamos. ¡Hala! Rotura resistencia. Bárbara. Bárbara Streisand. Muy buena, Broly. Muy buena, Broly. Vale. Escena. Ah, pues estaban guapas las escenas del DLC. Oye. Estaban bastante chulas. Fin. Me ha sacado fuera. Desconozco el porqué. Hemos sacado una Z. Siguiente. Vamos a continuar la historia del Super Saiyan legendario. Mirad, hay a Vegeta Super Saiyan 4. Hay a Magic Buu. Qué bonito. Qué bonito todo. Qué bonito todo. Guerrero de clase inferior. Derrota a Broly. ¿Se transformaba en mono, puede ser? ¡Hola! A Cuenca lo ha llevado. A Cuenca lo ha llevado, gente. ¿Otra vez me ponen? Un montón de vida, tío, para Broly. Pégame. Pégame. No se la ha comido. Rotura de resistencia. ¡Uf! Me la ha jugado ahí, eh. Con el tema de la resistencia. Fuera. Se emociona. Empieza a pegar. Empieza a pegar. Se emociona el tío. Vale. Le rompemos la resistencia. Vale. Hay escenario de charla. Vale. Vamos a recargar. ¡Ay! Quería coger la... Lo sabía. Lo sabía. Y encima viene conmigo, Bardock. No, han subido la vida a Broly otra vez. O sea, lo están chetando, pero vamos. Lo están chetando, pero vamos. Vale, Broly, tranqui. No te pases, Broly. Digo, no te pases ni un pelo, Broly. No te pases ni un pelo, Broly. Vale. Vamos allá. Bueno. Not bad. Vegetta está ahí. Con el cuerpo que tiene, está súper asustado. Pues nada. Vegetta también. Lo que pasa es que al Broly este no le estoy haciendo daño. No sé por qué. Voy a recargar el ki. Vale. Vamos, Broly. Está Broly un poquito... Está pupu, Broly. Bueno, yo creo que esto ya está visto para sentencia, gente. Yo creo que está... Se han cargado a Vegetta. Se han cargado a Vegetta, loco. Es que tú, Vegetta, ¿para qué te metes? Es que tú, Vegetta, ¿para qué te metes? Ahora hay que repetirlo. Menos mal que continuamos desde aquí. Es que tú, ¿para qué te metes, tío? Qué pesado, Broly, con el teletransporte, ¿eh? ¿Para qué te metes, tío, Vegetta? Sí, iba bien. Iba súper bien. Ha sido meterse Vegetta, tío, y cagarla. Hostia. Que se me ha ido el botón. Fuera. Fuera otra vez. Vale. Fuera. Vamos a tope, ¿eh? Vamos a tope. Que no nos la vuelva a liar Vegetta, por favor. Que no nos la vuelva a liar Vegetta. Nos hemos despistado ahí y Vegetta nos la lía un poco. No vengas a ni arrosla, ¿eh, Vegetta? Aguanta. 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 Voy a tener que ir yo directo a por Broly, ¿eh? Antes de que se carga Vegetta. Porque veo que me está dando. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahora sí. Ahora sí. Tampoco hemos tardado tanto en recuperar la... La armonía. Pero ahora sí, ahora sí. Ostras, tú. Es que... Cuidado, ¿eh? Cuidado con el Vegetta. Cuidado con el Vegetta, ¿eh? Vamos a ver la escena. Que es increíble. Bardock cae también. Tendría que estar vivo, Bardock. Me he muerto, perdón. Pero ha caído. Te lo mereces. Tendría que ir a la escena. Madre mía. Tendrá novia. Tiene esposa. ¡Oy! Toki Toki. Bueno, pues yo creo que hemos completado un episodio más. Vale. Ahora empezaba la saga GT. Vale, vale, vale. Ahora empezaba la saga GT. Que yo no la recuerdo. Pues nada, chicos. Espero que lo deis al botón de like. Que os suscribáis. Que activéis la campanita. Porque os va a gustar bastante. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. No era el DLC 1. El DLC 1 era la saga GT. Que ya me acuerdo. Muchísimas gracias, de verdad. Por estar aquí. Por acompañarme en esta aventura. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!